¿Cómo surgió esta posibilidad de que pasara a ser el director del Teatro Auditorium? Bueno, habría que preguntarle a los que me llamaron. En realidad, yo soy medio como presidenciable siempre en algún espacio de cultura. Lo digo sin soberbia, sino que es una realidad. Muchas veces se piensa en mí cuando hay alguno de estos lugares. El auditorium estuve hace 18 años, creo que eso habrá tenido algo que ver. Y después, bueno, en mis gestiones, tanto como director de cultura como secretario de cultura, estuvieron asignadas por ahí con una gran apertura hacia la comunidad, hacia Mar del Plata. Y por suerte he terminado bien en todos esos lugares. O sea que por ahí, desde ese lugar también, pudo haber sido recomendado. En el medio de eso fui, entre otras cosas, dirigí el centro de arte Radio City Rocks y Melanie, que también tuvo su pequeño auge como un espacio cultural de la ciudad. Y bueno, hace muchos años, soy un viejo personaje de la cultura marplatense ya. Y cuando asumiste este cargo, ¿qué te planteaste como desafío de acá a cuatro años para hacer en el teatro? Sí, básicamente pensar en un teatro, por supuesto, abierto a la ciudad. Eso fue una de las cosas que yo hice en aquel momento y la conservo. Yo siempre digo, es un teatro que el 70% del año, de su capacidad y de su actividad, está hecha con marplatenses y por marplatenses, o sea que las puertas abiertas a eso. Después, bueno, profundizar el tema de una programación popular y para toda la gente. Estamos con unos, nosotros hay como un tope en el costo de las entradas que nos lleva a trabajar en un nicho de producciones y demás que no pasen determinado precio. Nos parece que las entradas deben ser populares y estarán al alcance de la gente, eso es la obligación de un teatro público. Otra de las cosas es el riesgo, asumir riesgos, tratar de hacer una programación y actividades que nos pongan, hagan aquellas cosas que ni el teatro comercial ni el teatro quizás independiente, los espacios independientes pueden hacerlo. Y bueno, es una obligación, creo, del teatro oficial asumir el riesgo, ¿no? Asumir el riesgo en cuanto a una programación destinada a jóvenes, destinada a nuevas experiencias, a nuevos campos de investigación, a la mezcla entre distintas disciplinas. Así que bueno, vamos mucho por ese lado. Además, con tu visión de dramaturgo, porque también sos dramaturgo y director de teatro. Sí, 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 soy un creador, si querés, en ese lado, y bueno, esa parte creativa uno trata de volcarlo a la gestión, ¿no? Por supuesto que muchas veces queda relegada la propia producción, pero bueno, siempre, a mí me da mucho placer generar productos para la comunidad, para otros artistas, darle una mano y abrirle el espacio a los creadores locales. Yo, este, si hay algo que identifica por ahí las gestiones que hemos hecho, es que le abrimos la puerta a los artistas marplatenses, ¿no? Y en ese caso, hasta bueno, hay una picada de dramaturgos, que en la cual yo voy como espectador, porque no participo, y bueno, me parece que es también otra de las obligaciones que tiene el Estado, es de profesionalizar a sus artistas, ¿no? Y en ese sentido, también estamos trabajando bastante en todas las disciplinas artísticas, tratando de darle el espacio ese para que el artista se profesionalice, el artista norplatense, ¿no? Eso es parte de todo, ¿no? Marcelo, ¿y cómo ves el presente del Teatro Marplatense? No, el presente es muy bueno, creo que estamos en un muy buen momento, creo que lo que quizás hay ahora que profundizar justamente es en cuanto a la calidad, hay mucho teatro, se hace mucho el Teatro Marplatense, gracias a... No es una cosa casual, lo digo siempre, tiene que ver con la militancia, son muchos los militantes del Teatro Marplatense, que a través de sus salas independientes, a través de sus talleres, a través de la producción misma, generan un volumen enorme y dinámico de producción teatral. Se ganó mucho público, esto es importante, hay todo un público que llega a la ciudad, tanto de la ciudad como de afuera, que viene a ver Teatro Marplatense, a buscar ese teatro independiente, que ocurre en las salas independientes y en las salas oficiales también, que tienen su espacio para el teatro independiente. Como exsecretario de Cultura, ¿cómo ves la situación actual del área de cultura en Mar del Plata? Bueno, yo creo que han tenido muchos problemas, indudablemente, con no encontrar en su momento un eje donde pararse, creo que la creación de un megaente, que después desaparece, el paso de dos secretarios de Cultura en breve tiempo, los problemas con la comedia, con el tema de los barrios y de todos los programas barriales que se bajaron y todo eso, me da la sensación que no estuvo bien manejado, que no hay una señal de qué es lo que se quiere hacer con la cultura de Mar del Plata, me parece que es algo que debería estar en primer término, antes de la elección de quienes sean, no es un tema de quiénes son, de quiénes soy la secretaria de Cultura o quién fue ayer el secretario de Cultura, sino de políticas culturales implementadas desde el Ejecutivo. Se vienen las vacaciones de invierno y uno de los ciclos más importantes del auditorio me da desaburrido en invierno. ¿Este año continúa? ¿Qué tienen pensado desde el teatro? Hicimos un análisis de lo que estaba pasando con el desaburrido en invierno después de tanto tiempo y vemos un poco que no se disfrutaban verdaderamente las obras. En sí, había un esfuerzo muy grande en traer o generar o producir obras de teatro para ese ciclo y quedaban como en un gran movimiento de cosas que había dentro del teatro y que finalmente no se disfrutaban, los chicos entraban, salían, no estaban en las obras, iban a buscar hacer una actividad y esa actividad también estaba repleta de chicos. Entonces decidimos hacer cuatro espectáculos este año. Va a haber dos espectáculos en el Pairó, dos en la Sala Piazzola. En los dos casos va a haber una previa que va a ser muy interesante. En el foyer de la Piazzola va a haber una actividad como muy importante con mapping, con una movida muy grande que va a ocurrir 15 minutos antes del espectáculo central. Le vamos a cambiar un poco la cabeza a la gente que estaba acostumbrada a ir y quedarse. Ahora van a tener que ir, elegir un espectáculo para ir. De los espectáculos que va a haber, son cuatro entre la Piazzola y Pairó y dos en el puerto, que los del puerto van a ser gratuitos. ¡Gracias! Gracias.